se va comiendo el maíz dice que al comer maíz no salen manchas en la cara pero si comemos tortilla si comemos tortilla creencia no hay que creer ni dejar de creer bueno chicos se van con cuidado despacio jimmy ellos van a ir a moler el maíz calidad yo me voy a acostumbrar a verte la pasolita no se acostumbra al menos a mí me vas a ver rara si me miras en esa moto grandota aquí a la helia ya todos se acostumbraron a verla en pasola y la pos y la posolita jajaja y la pasolita jala así ay me tartajeo hay que leer más bye bye despacio y me a donde encuentre un motor con los dientes que arruinar los brackets doña eva nos está enseñando a que no hayamos leche de vaca preparar tamalitos a sazonar no no había leche de vaca pero es de leche también jajaja toda no así hice yo unos así con lechita de eso sí es bueno es bueno aprender ajá y aquellos que se hacen en hoja de como se llaman se hace esa misma masita va nervios salud dinero pero mucho mucho amor hay una pareja de esposos que son fieles al canal y ellos tienen un negocio de venta de tamalitos de elote venta de tamales y yo creo que ellos pues hayan estados unidos para ellos para su esposa silvia si le ha pedido la costina cuando uno hace tamalito y sale enrique no mira que ellos les hacen una de pedidos y pedidos y por eso del facebook tiene su página y ahora yo quiero tanto lo publican y lo venden pero dice que su esposa gracias a dios que dios bendiga a sus manitas que le da el toque y tienen clientela ajá y eso es bueno entre los dos fíjese yo yo les digo ala que bueno porque le ayuda me dice ñelida tenemos ahorita que sacar no sé cuántos tamales y trabajan de noche y allá hay mintas también sí es que si se puede dar cuenta pues la mayoría trabaja y trabaja y como que cuando ya ese es que es crema 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 ay 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 lo siento lo siento disculpame gatito que le machucó la cola al gato ay dios doña eva yo que anhelaba ponerme vestida de blanco óiganse mía vestida de blanco va a entrar va a salir y voy a entrar a la iglesia ay sí ay sí le digo no sé los planes de ellos son perfectos miren miren doña eva le dice enséñame porque yo quiero saber margarina mirasol yo digo que así como la esposa de don Israel ella ya como que tiene práctica prenderle la estufita porfa ella ya tiene práctica en preparar eso ya ya tiene sus quinteles imagínense que viene uno del trabajo va así por allá donde ellos están va ala y doña silvia tienen tienen tamalitos de lote que rico vamos hago mis pedidos y y aquí está la tusa tiene gato ay no pesa vos unos de sus 3 libras chiquito gato es el amelani el grandote el jimmy les iba a decir yo se fue a traer tortillas y ahí que hay pues aquí tengo el agua ya hirviendo para apagarlos y aquí los frijolitos los famosos frijolitos ya están cocidos los frijoles no ah entonces nos venimos para acá azúcar pero fíjense que ese negocio pues hay personas que con sal van tamalitos así ajá y el atol con sal con sal la mamá de jimmy hace atol con sal no le echan azúcar sino que sal quiere probar me dicen como la lia es tan curiosa gracias y así lo sentí extraño porque estaba con sal pero me lo tomo más más leche vamos a echar lechita en polvo tamalitos de elote gracias a los papás de melanie es que fíjense que nosotros fuimos a ayudar a abonar esa milpa ah entonces me dice don davide elida como ya les había dicho cuando ya tengan me venden me venden le dije yo pero ellos me dijeron vayan me dijo vayan a traer ahí ahora en polvo si a mi me gusta echarle en polvo y le echó líquida y ahora en polvo mmm como ustedes que quieren unos excelentes tamales excelente es que honestamente yo no se que tanto pues cada quien ya tiene su sazón el la medida el el toque así como doña silvia que ella ya sabe aunque poquitito le va a salir si va para el antojo para el antojo para la muelita melanie melanie ya derritió la margarina se te esta quedando melanie si veras la proxima vez vamos a hacer y ya no nos van a a dar elotes todavia hay este aqui con nosotros todavia no hay elote todavia no todavia no todavia no todavia falta todavia falta ajá ahi ahi todavia todo todo se ve puro huevo si jajaja todo todo cuantas barritas le 3 le eche 3 barritas de margarina mirasol ajá ahi esta ajá ahi esta vea que Dios bendiga esas manos doña eva del sazon del sazon tambien porque se le echa el bicarbonato para que esponja ajá bueno cada quien tiene su si hay que el royal tambien hay que el royal si ahi como no tenemos royal ajá ajá como huele si huele rica si huele rica si huele rica y después de esto solo envolver envolver bueno pues si esperar si esperar ahí esta el fuego hay agua caliente ya hay agua caliente se te quedo Melanie si a ver contanos entonces se le echa el carbonato dos orecitos uno y medio un y medio a uno le eche liquida y le eche en polvo y azucar un huevito un huevito ah también cuántos huevos le le puso ayer dos huevitos eso para que es hay en el gusto de uno si uno le quiere echar un gusto ah pero lo lo maicena no maicena no jajaja margarina margarina cual echame un trojito de azucar ya los heche una oliva es que cada quien tiene su forma de cocinar Fíjense que cuando yo cocino, hago una comida, yo nunca digo, les voy a compartir esta receta. Bueno, sí se las comparto, pero no decir, háganla así, así. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir cocinar. Hay unos que le echan anís, pero a mí... Ay, se siente muy fuerte. Muy fuerte. No me gusta el anís, digo. Hay personas que sí le gusta con anís. Ajá. Y fíjense que yo soy una que si comparto una comida, yo sé que lo hago a mi estilo. Porque no soy, pues, una experta en la cocina. Hago lo que más o menos sea, sea. ¿Estamos? Ahí estamos. Ahí estamos ya. Ahí quedó. Sí. Imagínense que ellos que sacan de 100, 200 hasta 300 tamalitos. 300 tamalitos. Ajá. Y lo venden todos por medio de pedidos. Hasta pedidos, ¿están ya? Está bueno, va. Ajá. Se lavo la mano en la Evo. Bueno, Jimmy anda comprando tortillas. ¿Y ahí qué tenés? ¿Ya no tenés? Ah, ya no. Y a envolver, nos vamos a comer una tortilla, pescado, pescado frito. Porque falta lo que es la envoltura de los tamales. Ay, es que sabemos que... Ponele eso ahí, mira. Por favor. Tápalo porque hay que tener cuidado con la mosquita. Ahí estamos. Bueno. 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 Bueno.